A veces la fe quiere decaer cuando uno no ve el fruto de su fe o el fruto de su trabajo o el fruto de una espera de los demás que cambien y no nos desanimamos. Pero Jesús alienta a mantener la fe en medio de la adversidad. Porque si no usamos la fe ahí, en la adversidad, ¿dónde vamos a usar? Si no usamos la fe donde se necesita usar fe, ¿dónde vamos a usar? Si ante la primera circunstancia y desafío nos desanimamos y dejamos de creer, perdemos la oportunidad y el trato de Dios para nuestras vidas para poder ejercer aquello que a Él le agrada, que es la fe. Sin fe, imposible de agarrar a Dios. Entonces, tengo un desafío, tengo ahí un problema, tengo una montaña enfrente de mí, sea cual sea, una persona, una circunstancia, un problema de salud, laboral, económico. El desafío es creer que Dios me puede llevar a siguiente nivel, una beca. Pregunto, si no ejercemos ahí la fe, ¿cuándo lo haremos? Justamente, una de las funciones de la fe en Dios es seguir firme en medio de la aflicción. La incertidumbre y el dolor.